Ah, ¿a qué mi matrimonio se acabó? ¿Y qué voy a decir mi mamá sintera? No, mi amor, eso se me fue tu mamá. Yo digo que respondías. Si es por papá a distancia. Ya no, yo te voy a tirar tu mamá. No, 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 no. No, 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 no. Sí, mi mamá. No, 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 no. No tienes que liar mi mamá porque es lo rey. No, 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 no vas. Yo estoy gritando, si te vayas, te arrelas muy bonito, subes ese ánimo y tenés que pelear. Tienes que pelear, pelear conmigo. Otro peor conmigo, tienes que pelear. La pelea, puede ser que te jode el matrimonio. Estás a que usted es algo muy importante que ella no tiene. O sea, ese bebé no viene el camino. Así yo salgo, me amor, salgo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Roger, ¡Roger, ¡Dodger, ¡Dodger! ¡Roger now! ¡Ten 4! ¡Ten 4! ¡Ten 4 over here! ¿Mami, es atrecha a house? Me? ¡Ya! No, that's uh, that's one minute baby. Oh, shit. What's it called? We were watching the Kanye documentary. How far did you get? Uh, it's at 33 minutes left, I think. El primer episodio? El segundo. I didn't get past the first. Esas contentas. No? No. You didn't like it? No, I liked it. I was just... I forgot what made me stop watching. I think I had to take a shit. No, yeah. It took me two days to watch the first part. Where are we going? It got good. It got a lot of filler. But the second one is really dope. reeleved al soldo so basic to be honest que tu marta no i thought about the way cable books destructors of souls ¿Someone on you? No. ¿Qué onda, Uzi? Ya, you on a rope, chas. ¿Qué onda, Uzi? ¿Está bien, Uzi? ¿Está bien, Uzi? ¿Está bien, Uzi? ¿Op? ¿Está bien, Uzi? ¿Está bien, Uzi? ¿Verdad? ¡Tú, v Puentes, Guad. ¡Está bien, Uzi! Are they at us? Ya, minis. andere guy shooting at him Where? What is from behind us? I just shorted everyone here bro, I got 5 kills I know, I saw you, I'm like damn, boom, boom And I'm just hammering them while you drop them Oh shit, another guy He's in that building Come get this mini dude Watch out, he's in that building Yeah, I see On top of the roof Banana guy on top Right, it's It's cool I know, I don't know Let's go